Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí, o no me recordarás Solo sé que yo te quiero, con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón Y en estas presentaciones que hacemos de proyectos, de laburos que vienen haciendo las agrupaciones del tango esta cuarentena, la verdad que podemos dar gracias a Dios de que muchos de estos proyectos se han cristalizado y uno de los proyectos que salió ayer, en las últimas horas los chicos de Tanguarro, con Marcelo Costa a la cabeza que ya han estado en el programa y han tocado, recuerden ustedes que han tocado en nuestro programa, han bailado parejas en esas milongas que se arman en la 2x4 tienen un nuevo proyecto y por eso estamos hablando con Marcelo Costa que hace horas comenzó en todas las plataformas todo este proyecto que viene gestando con Tanguarro y por eso lo tenemos a él. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, muy contento de estar compartiendo este rato contigo y la verdad muy agradecido de que nos des la posibilidad de llegar a toda la gente amiga para contarles un poco este nuevo proyecto que tenemos de audios y que se completa también con un par de videos con el cual venimos trabajando la inclusión dentro de la milonga fundamentalmente como lugar de confluencia donde hoy por hoy se juntan diferentes estilos diferentes estéticas así que bueno, la verdad que muy contento ya están los audios subidos a todas las plataformas quizás la más reconocida es Spotify pero bueno, toda la gente amiga que tenga ganas de bajar nuestros audios o de escuchar nuestros audios bueno, lo van a poder hacer desde un montón de plataformas Spotify, Backcamp, YouTube Music así que bueno, muy pero muy contentos de este nuevo hijo para nosotros para nosotros sería nuestro primer hijo porque si bien Tanguarro nació en el año 2017 hasta el momento no teníamos ningún disco de estudio así que bueno, tuvimos la idea en esta época de pandemia de grabar nuestro primer material discográfico el cual lo hicimos aquí en el estudio Sonósfera aquí en La Plata después nosotros nos dedicamos a hacer el tema de la edición y mezcló y masterizó los audios Boris Peñoniori, un amigo de todos ustedes muy conocido así en el estudio del fin del mundo así que la verdad que muy pero muy contentos y muy satisfechos con el disco que hemos logrado seguro bueno, Tanguarro como decía yo anteriormente estuvieron tocando en el estudio de la 2x4 pero brevemente porque ya que decías que surgieron en el 17 Tanguarro es también característico por el tema de tus presentaciones en las tandas ¿por qué no le contás un poquito a la gente esto de las tandas de Pugliese de Darienzo? bueno, contalo un poquito vos para la gente que por ahí hay alguno que los milongueros obviamente que saben lo que hace Tanguarro porque ya los han visto alguna vez en la milonga han recorrido todas las milongas así que los han visto alguna vez pero ¿por qué no le contás un poco a la gente lo que hace Tanguarro y en estas presentaciones y las tandas? Exactamente, sí, mirá el público se renueva, dijera Mirta así que bueno, les cuento que nosotros con Tanguarro lo que hacemos abordamos la tanda entonces dentro de cada una de las tandas la particularidad que tenemos que dada una idea que surgió desde un milonguero que se llama Alejandro Lencina de aquí de La Plata bueno, era presentar esa tanda de una forma particular primero, trabajar la tanda así que bueno, fuimos un poco a bucear dentro del repertorio de clásico de cada una de las agrupaciones orquestales y bueno, ahí fueron surgiendo obviamente los clásicos recreando la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese Ricardo Tanturi Aníbal Troilo obviamente Juan D'Arienzo y surgió la idea de presentar de alguna manera cada tanda así que ahí se nos ocurrió la idea de La Glossa así que bueno esta Glossa un poco es la antesala de la tanda y nosotros lo que hacemos con eso es un poco anunciarle a las parejas a los milongueros qué tanda va a venir a posterior así que como para que se vayan preparando entonces de repente salen los primeros los primeros compases de algún tango que inicia la tanda y salgo yo diciendo si digo rey del compás desaparece el suspensivo salgan todos a la pista porque ya llega esta tanda al estilo Juan D'Arienzo y obviamente ahí sale loca o a veces canto estrella bueno algún clásico del maestro del maestro D'Arienzo como para bueno como para comenzar la tanda recreando el estilo y la rítmica de cada una de las orquestas que engalanaron las pistas en la época de oro del tango esa es nuestra forma de trabajo fundamentalmente y fue lo que tratamos de plasmar en este primer material discográfico o sea ese era un poco nuestro desafío era mostrarles al público y poder plasmar en este primer disco la impronta que tiene Tanguarro sobre un escenario vos sabés que yo vengo desde los comienzos de la 2x4 estuve un poco de cerca con con la FM Tango y vos hace muchísimo tiempo que también ya de chico sos joven pero hace mucho tiempo que venís con esto yo te recuerdo recién hablábamos de Lineski que estuviste en Colombia y con con Valetango ¿cuánto hace y bueno ¿cómo ves esta realidad del tango? porque a nosotros nos sorprende cuando nosotros comenzamos hace más de 11 años haciendo música en vivo con orquestas y agrupaciones en vivo en la radio también difundíamos los los chivos que se hacían en la semana y eran muchos pero recorríamos toda la semana de las presentaciones que hacían en las milongas y en los teatros y este último tiempo solamente podíamos en el programa hacer y lo hacemos en el programa solamente los sábados porque es tanto el laburo que hay para ustedes obviamente que estamos hablando ahora con pospandemia y que el engranaje empieza ¿cómo ves hoy por hoy todo el laburo que comienza ahora pero cómo ves todos los jóvenes que se volcaron al tango? Exactamente sí la verdad que muy contento de mucha juventud que se ha acercado al tango hace bueno yo arranqué con ballet tango en el año 2010 aproximadamente reemplazando a Esteban Riera que fue su cantante histórico entonces bueno y en ese momento éramos un poco la nueva Tanguarros ya con varios años ya de trayectoria cuando yo ingresé pero éramos un poco la nueva movida del tango juntos con los chicos del arranque con un montón de grupos que tenían músicos muy jóvenes y bueno y hoy en día hay un montón de gente de gente joven que se ha volcado que se ha volcado a este yo no sé si llamarle nuevo tango pero sí a esta nueva vertiente quizás quizás del tango que que tienen algunas algunas agrupaciones que que por ahí con un con un sonido quizás no tan tradicional como por ahí que oye yo podés ver a los a mí me tocó ver el año no perdón en el 2019 me tocó verlos en el festival La Plata Baila Tango que compartimos una noche con los chicos de Cachivache que hacen que hacen un tango sin llegar a ser electrónico pero con instrumentos que vienen por ahí de la movida más rockera y ellos inclusive hasta con una estética que que por ahí no no es la la tanguera que nosotros estábamos acostumbrados hace varios años a ver y la verdad que lo hacen excelentemente bien lo hacen con muchísimo respeto la verdad que inclusive yo tuve la oportunidad de charlar con ellos y son estudiosos o sea no es que cazan la viola eléctrica y dicen bueno a ver a ver la comparsita a ver no 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 o sea realmente se ponen a investigar estudian tratan de hacer versiones nuevas lo cual tampoco es tan fácil porque no nos olvidemos que el público de tango y los tangueros en general somos bastantes tradicionalistas entonces de repente de repente las nuevas las nuevas sonoridades a veces nos cuestan un poco pero pero bueno hay que yo considero que hay que apoyarlos hay que apoyar mucho toda la nueva movida la nueva movida tanguera y a los a los músicos jóvenes de tango fundamentalmente yo ya estoy yo como como digo yo estoy pegando la vuelta a la manzana yo ya tengo más de 50 años si bien soy tipo o me considero un tipo joven pero ya estoy peinando algunas canas entonces entonces bueno trato trato siempre en lo posible de apoyar y de y de alentar a todos los músicos a todos los cantantes a los bailarines que que tienen ganas de acercarse de acercarse al tango desde la vertiente que sea no importa yo siempre por ahí comento con con tangueros amigos no importa cómo llegues lo importante es que te quedes totalmente exacto entonces bueno algunos llegan desde el baile otros de la música otros de la canción no importa no importa lo importante que vos llegues y digas opa mira por lo general yo he tenido la oportunidad de verlo en la milonga con nuestro trabajo por tanguarro mucha gente joven que llega a veces con nuevas sonoridades por intermedio de nuevas sonoridades tangueras y de repente en la milonga escuchan un tanturi escuchan un troilo escuchan un pugliese un disarli y dicen opa mira mira escucha mira este tango el adiós mira la chumba escucha no sé la comparsita tocada por troilo y bueno y se van quedando y les va gustando y bueno y la milonga tiene eso del abrazo del cuerpo a cuerpo que bueno es realmente fabuloso y tiene una magia realmente espectacular ¿no? totalmente bueno y hablamos sobre lo que ha evolucionado nosotros desde el programa hablamos de la nueva generación del tango ¿no? que estamos todos incluidos porque hace 25 años venía desde casi desde un apagón y bueno y en 25 años como vos decías de vale tango el arranque todos los el todos los chicos que estaban laburando en ese tiempo han sido casi como los pioneros de esta nueva de esta nueva generación y tal es así que recién me lo recordaba fuera de aire este laburo que están haciendo inclusivo que me comentaba y bueno mirá lo que ha evolucionado el tango que también nosotros nos dábamos cuenta en los videoclips que estamos pasando desde hace dos años en este en esto que que hacemos nosotros también por las redes sociales la cantidad de bailarines y de orquestas que también tocan el tema inclusivo ¿no? Exactamente sí nosotros bueno se nos ocurrió y creo que era un poco una realidad el tema el tema este de comenzar a transcurrir y a transitar el tema de la inclusión dentro del tango y se nos ocurrió un poco transitarla desde desde la milonga como lugar de confluencia ¿no? donde en la milonga se encuentran bueno diferentes estéticas ¿no? vos de repente te encontrás con algunos bailarines que por ahí son fundamentalmente de tango escenario fantasía que bueno llegan a la milonga y hacen y hacen algunos pasos en el contexto de la milonga obviamente pero que por ahí no son no son específicos del tango milonguero o un poco más canchengue obviamente también está como 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 fundamental el tango milonguero y por ahí más canchengue y esta nueva vertiente que que viene muy fuerte como es caminando de hace de hace un par de años es lo que se ha llamado tango queer que no por ahí no no admite tanto 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 protocolo o o tantas como es tantas por ahí tantas tradiciones como las que tiene como las que tiene la milonga y como las que tiene el tango por ahí propiamente dicho desde lo tradicional así que se nos ocurrió a nosotros hacer dos videos que un poco completen este este primer material discográfico así que fuimos por por la yumba como tango tradicional para cualquiera que quiera bailar o ejecutar musicalmente y recrear en la sonoridad de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese invitamos en este caso a una pareja de baile compuesta por Matías Ramírez y Aiza y Aiza y Salvo Aiza es una gran bailarina conocida por por mucha gente en el ambiente del baile que baila es una es una pareja intrusiva porque Aiza baila en silla de rueda fue fue integrante del proyecto Alas hace muy poquito tiempo estuvieron en el en el festival de de Buenos Aires el tango de Buenos Aires estuvieron con el maestro Walter Ríos también trabajando así que así que bueno son muy reconocidos y la verdad que hicieron una una versión de la yumba espectacular la verdad que quedamos muy pero muy contentos y muy complacidos y después se nos ocurrió más que nada hacer algo en contexto de milonga en reencontrando y los tres estilos fundamentales o lo al menos lo que nos pareció a nosotros más acercado lo que son los tres estilos que usualmente se ven dentro de de una milonga como como espacio así que bueno fuimos a a buscar una pareja de tango escenario fantasía que son unos amigos que son Julieta de Gizzi y Marcos Huertas para nosotros el patriarca de la milonga aquí en la ciudad de la plata es Reinaldo Díaz de Castro un milonguero amigo que tiene 77 años que hoy por hoy tiene algunos problemas en sus rodillas entonces le cuesta un poco caminar pero te puedo asegurar que cuando escucha los dos primeros compases de un tango o una milonga se olvida de todo y sale a la pista a romperla como en sus mejores épocas así que a él lo acompañó a Alejandra Santinoni y ellos hicieron un poco y recrearon la parte de tango milonguero o canchengue y después bueno nos acompañaron también Julieta Falibene y Natalia Fures bueno para recrear un poco lo que sería el tango queer así que así que bueno muy pero muy contentos también los videos van a ser presentados el 19 de noviembre va a ser presentado el video de la yumba y el día del tango el 11 de diciembre vamos a estar presentando este tango que hicimos en contexto de milonga que es un tango titulado lejos de ti que yo tuve la oportunidad y la suerte de conocer cuando fuimos con el maestro Andrés Lineschi al festival de tango de Medellín y allá me hicieron escuchar este tango y te puedo asegurar que es un tangazo nosotros lo lo adarienciamos un poco le pusimos una rítmica un poco más cercana al ritmo del maestro Juan D'Arienzo y bueno y lo vamos a poner un poco a consideración de todos los amigos de los amigos milongueros porque bueno nos parece algo muy muy lindo y bueno y que completa un poco nuestro proyecto esto de la inclusión dentro de la milonga y que esto sea en el caso nuestro el puntapié inicial para próximos para próximos proyectos para próximas presentaciones próximos videos y demás bueno un poco comenzar a transitar todo este tema de la inclusión dentro de la milonga ¿no? sí independientemente de que vamos a chivear por las plataformas y todo el laburo que están haciendo ¿cómo viene ahora el laburo post pandemia en las milongas? allá en La Plata y aquí en Buenos Aires bueno aquí en La Plata se han empezado a abrir muchas de las milongas ya están haciendo los chicos del Beso ya están haciendo sus milongas los chicos de la Torre que hacen los domingos ahí en la Torre 1 frente a Plaza Moreno que es el centro neurálgico de nuestra ciudad esa es una milonga al aire libre que es muy muy linda muy juvenil también la milonga de la Torre y aparte es muy tradicional los miércoles tenemos una milonga en la glorieta de Plaza San Martín que es un lugar hermoso también con una magia muy pero muy muy linda y después bueno también ya empezaron los chicos de la Guardia Tanguera también con sus milongas ya volvieron así que los chicos de la clandestina de a poquito se va volviendo a rearmar toda la grilla que nosotros teníamos aquí en la ciudad de La Plata y tengo entendido que ya está confirmado para el año que viene para la época de Semana Santa La Plata Baila Tango que es el festival que todos los años se hace y que bueno y en el cual vienen varios conjuntos milongueros es un festival de baile y demás y que en el cual se confluyen un montón un montón de milongueros de Argentina y de países limítrofes también y demás porque la verdad que es un festival que se ha puesto a la cabeza de la grilla de festivales ¿no? y bueno nosotros tenemos la suerte en noviembre de que bueno mañana vamos a estar en el Teatro de Quilmes en el Teatro Municipal de Quilmes después vamos a estar el 13 vamos a estar el sábado 13 en el Cine Teatro de Ensenada Teatro Municipal de Ensenada también presentando presentando el disco todo esto con algunas parejas acompañados de algunas parejas de baile y demás y el 20 vamos a estar en la milonga Buenayunta ahí en Berazategui el viernes 20 vamos a estar allí perdón sábado 20 y domingo 21 nos vamos a Leti que es el encuentro de tangueros de Tandil nos vamos nos vamos al Tandilazo que vamos a tener la suerte de este año de cerrar nosotros la milonga de gala del domingo 21 ahí en el club excursionista de Tandil y el sábado 27 cerramos noviembre en la gran milonga de Castelar ahí en Club Castelar así que bueno tenemos un noviembre bastante bueno bien y bueno y ya estamos ya estamos fechando bastante para diciembre también que si bien diciembre es cortito porque llega más o menos hasta el 20 de diciembre porque ya después vienen las fiestas y demás pero bueno este año hemos hablado ya con con varias de las milongas inclusive inclusive muchas milongas de capital en el caso de la paracultural como es la milonga y varias milongas hay el Fluta Cuarí también que bueno ellos van a seguir trabajando en enero y febrero así que seguramente vamos a estar vamos a estar milongueando por allá por Cava también durante los meses de vacaciones siempre y cuando bueno la pandemia nos lo siga permitiendo sí obvio obvio esperemos que termine esta porquería porque la verdad que es es tremendo y una última cosita demos los nombres de los chicos que te acompañan en Tanguarro pero cómo no bueno Tanguarro está integrado hoy en día por por Pablo Muñoz en violín Homero Polenta en bandoneón Joaquín Galileano en piano Javi Sosa en contrabajo bueno y quien les habla Marcelo Costa como cantante bueno y escuchame sabemos que van a presentar los videos el 19 pero en plataforma le decimos a la gente para recordarles ya los anunciaste pero por dónde los pueden escuchar lo último de Tanguarro bueno nos pueden escuchar en todas las plataformas musicales Spotify Backcam YouTube Music bueno entran a nuestras páginas también allí las redes también van a estar todos los audios desde ya así que pueden entrar las redes son Tanguarro Tango por Tanguarro Tango nos van a ubicar en Instagram en Facebook en YouTube así que así que bueno y ahí van a poder escuchar bajarse nuestra música y bueno desde ya nosotros agradecidos y complacidos porque bueno porque el público en general nos escuche y bueno y después nos brinde su opinión también porque es lo que nos ayuda a seguir y a potenciarnos desde ya totalmente Marcelo Costa te mando un abrazo grande un saludo a todos los chicos de la banda de la agrupación y bueno y saben que acá también estamos para difundirlo no solo a los de Buenos Aires que sino también a los del interior a la gente de La Plata también los difundimos che te mando un abrazo grande y un saludo a todos los chicos gracias por estar siempre muchísimas gracias a vos a todo tu equipo un abrazo grande y bueno y ojalá prontito se reabra ahí el estudio y podamos hacer una linda tarde de milonga como ya hicimos un sábado anterior dale 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 bueno ahí y nos vamos con un videito de los chicos de Tanguarro y con Marcelo Costa también así que Marcelo un abrazo grande abrazo grande y estamos en contacto chau chau si digo rey del compás desaparece el suspenso y el ritmo marca el comienzo al estilo Juan Darienzo como son largas las semanas cuando no estás alejado de mí no sé qué fuerza sobrehumana me da valor por lejos de ti muerta la luz de mi esperanza soy como un naufrago en el mar sé que me pierdo en la ondanaza más no me puedo recitar ay qué triste es recordar después de tanto amar esa lucha que pasó llor de una ilusión nuestra pasión se marchitó olvida un Arctic en el mar y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Por de una ilusión nuestra pasión se marchitó. Olvida mi que viene retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer. Como aquella flor. ¡Bravo! ¡Bravo!